El programa hidrológico internacional es un programa intergubernamental, es donde los diferentes países discuten qué es lo que se tiene que hacer en los temas de agua para avanzar el conocimiento, la ciencia y aportar esos conocimientos a los tomadores de decisiones. Tiene creado 42 años y ahorita estamos en la octava fase. La octava fase es para enfrentarse a los problemas de la seguridad hídrica. La seguridad hídrica es un concepto que nació realmente por el programa, son de un poco de los productos intangibles que generamos, que es este concepto de la seguridad hídrica que luego se pasó a la seguridad alimentaria, a la seguridad energética, pero el concepto en sí se originó en el campo del agua y es un concepto sumamente novedoso, tan novedoso que por ejemplo no fue aceptado como tema para los objetivos del desarrollo sustentable porque todavía hay conflictos entre los países en cómo tener una definición que sea aceptable por todos.